Ahora no sé qué voy a hacer Ella se fue y abandonó por otro amor Sin darme cuenta yo, ella me engañó A decirme que me amaba como una vez prometió Y ahora no sé qué voy a hacer Sin su querer siento que voy a enloquecer Y has herido hasta el fondo de mi ser Pero un día lo pagarás, falsa infiel mala mujer Ella se marchó, ella me dejó por otro querer Sin darme esta adiós, solo me dejó escrito un papel Pidiendo disculpas, quien la perdonara La amo tanto que no sé qué voy a hacer Ahora no sé qué voy a hacer Ella se fue y abandonó por otro amor Sin darme cuenta yo, ella me engañó A decirme que me amaba como una vez prometió Y ahora no sé qué voy a hacer Sin su querer siento que voy a enloquecer Me has herido hasta el fondo de mi ser Pero un día lo pagarás, falsa infiel mala mujer Ella se marchó, falsa infiel mala mujer Ella se marchó, ella me dejó por otro querer Pidiendo disculpas, que la perdonará La amo tanto que no sé qué voy a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!